¿Vieron qué lindo este tronquito para Ventanas de Vida de Fernando Moreno? Con su cámara 4K, les estoy filmando este tronco para que vean qué lindo el tronco de esta plaza a la cual he venido en el día de hoy a visitar. Qué lindo tronquito. Miren sus vetas, por ahí suben las hormiguitas de noche arañitas. De todo tipo de bichitos. Es alto, alto, alto.